¿Qué es la Biblia Judía? ¿Quién es responsable de estos procesos de liberación? Bueno, hay todo tipo de reacciones, pero el asunto es que en el mundo académico tradicional se ha defendido una representación en la cual la democracia moderna de Occidente es consecuencia de las ideas helénicas, de las sociedades clásicas de la antigüedad grecorromana. Y mi tesis sí va perfectamente en contra de ese sesgo. Lo que estoy afirmando es que lo que aprendemos en la escuela realmente no empata con la evidencia que tenemos de esas sociedades porque eran sociedades que se dedicaban a producir esclavos. Mientras que la Biblia hebrea lo que defiende desde la antigüedad es la idéntica dignidad ante la ley de todos los ciudadanos. Y esas son las ideas que a través de Moisés Maimónides, como expliqué, y luego a través de Baruj Espinosa, produjeron la ilustración europea en su dimensión política, que después dio lugar a la Revolución Francesa, a las revoluciones de 1848 y al mundo moderno occidental. Entonces, si queremos trazar la génesis de las ideas políticas que nos trajeron a las libertades y derechos modernos, pues esas vienen de la Biblia judía.